El sonido de moda en Nicolás Romero Sonido de moda en Nicolás Romero Sonido de moda en Fantasía 2000 Báil, 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 báil Báil, báil, báil En esa chica dorada Refando Bárbara a ti Disco la cosa El diablo Saber Fantasía 2000 Fantasía 2000 Fantasía 2000 Fantasía 2000 Fantasía 2000 Fantasía 2000 Sonido Fantasia 2000 Unas, que chupetones, que josquitosquitos Báilale, báilale Báilale, báilale Sabor ¡Gracias! El Diablo del Sabor Fantasía 2000